Música 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar para llorar, y ahora que nos ha pasado, que estás con ellos con razón, y gracias a Dios tú te salió, y ahora que no pensé en ti, y ahora que nos ha pasado, que estás con ellos con razón, y gracias a Dios tú te salí, y ahora que no pensé en ti. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar para llorar, No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar para llorar, y ahora que todo pasó, que estás con ellos con razón, y gracias a Dios tú te salí, y ahora que no pensé en ti. No me vuelvo a enamorar para llorar, y ahora que no pensé en ti. Muy bien, muy bien. Te amo, pero no quiero Hoy es de mi grave Por eso no salí No me llego de creer Me hiciste sufrir de mal Por eso no salí No me llego de creer Te amo, pero vivo Y todo el amor Y toda para que No me llego de creer No me llego de creer Y yo cuando te veo Mi corazón está allá Por eso no quiero ir No me llego de creer No me llego de creer Y yo cuando te veo Te amo, pero vivo Y yo cuando te veo Dos, tres, dos, tres Dos, tres Para todo el mundo Esto es grupo Lástima Internacional No me llego de creer 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 Con un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Y yo quiero que te me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo Por este tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo Por este tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Por un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Mataré esa tristeza Años de su bolástica, internacional, de miguelas del entero. Años de su bolástica, internacional, de miguelas del entero.